Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Pues bueno, Deportivo Saprisa se convirtió en el campeón del torneo claustro 2023 del fútbol de Costa Rica luego de superar 3-2 en el global a la Liga Deportiva Lajuelense, por lo que ha agrandado su palmarés y también su dominio en los últimos años en su país. Ahí en el estadio estaba Keylor Navas, la serie llegaba 1-0 a favor de los manudos luego del triunfo en la ida, por lo que la presión era claramente para los morados que tenían que ganar por dos goles para darle la vuelta a la serie, algo que lograron rápidamente y con autoridad en su estadio. La primera parte fue un dominio total para Saprisa que se puso a ganar en el minuto 19 por medio de un gol de Warren Madrigal pero 2-0 no tardó en llegar porque apenas en el 25 apareció Jay Bonist quemando la pelota al fondo y justo antes del descanso Luis Paradela marcó el 3-0. El equipo local estaba completando la odisea pero faltaban 45 minutos, los manudos no lograban reaccionar a pesar de que ganaron protagonismo no les alcanzó, tenían dificultades para llegar al marco contrario y Celso Borges de penal fue el único que consiguió el gol, sí, el Internacional Tico, ex por ejemplo del Deportivo de la Coruña Español. Al final Saprisa se impuso en el agregado y logró su segundo campeonato consecutivo pero el número 38 en su historia aumentando su dominio en el país Tico y ahora va a por el tricampeonato. Así que felicidades para Saprisa, también para Keylor Navas ya que es el equipo de su corazón y ahí estaba en el estadio Ricardo Saprisa y enhorabuena a todo el futbol Tico por ese gran espectáculo que brindaron ambos equipos. ¿Tú cómo viviste dicha final? Te leo evidentemente en los comentarios porque sí, tu opinión es muy importante para nosotros. Deja un buen like, suscríbete si no lo has hecho aún a Balón de Oro tu canal de fútbol porque aquí hay vídeos de fútbol diarios para ti. Suscribirte no te cuesta nada y haciéndolo a mí me ayudas un montón, así que muchísimas gracias de antemano. Te recuerdo que puedes hacerte miembro del canal, aquí abajo tienes el botón unirme, cuesta solo 9 tecas al mes y con diferencia es la mejor forma que tienes para apoyarnos. Gracias de corazón que terminas tomando esta decisión y en la descripción te dejo un enlace hacia nuestro canal secundario llamado El Poder del Dinero. Échale un vistazo, no te vas a arrepentir, sé que te va a encantar y si es así suscríbete que es completamente gratis. Como siempre de todo corazón, de verdad, muchísimas gracias por seguirnos.